hola chicos bienvenidos a mi canal aprendiendo con peques como se adelantaba por redes sociales no doy abasto a hacer bueno los unboxing de las cajas así que ayer hice la de la 10 voz y hoy os voy a enseñar la de gustavos me acaba de llegar vale vamos a ver da pena abrirlo felices fiestas yo cuando me ponen estas cosas así nunca he recibido la de gustavos vale es la primera vez y por lo que veo también trae un flyer para que veáis los precios igual que en la testa voz que os enseño siempre exactamente igual yo no sé por qué no me enfoca bien ahora ahora viene aquí un flyer con los precios bueno os adelanto que la la de gustavos es una caja que trae entre 10 y 15 productos su precio habitual vale 14 con 99 y la primera caja sale por 7 con 99 no os preocupéis porque todos los enlaces los dejaré abajo para que pilléis la primera caja con descuento no tiene permanencia diferencias entre esta y la testa voz que os he enseñado siempre es que en esta no seleccionas los productos vale bueno la testa voz ya sólo seleccionáis uno ya sabéis no y en esta no se seleccionan mira de los macarrones macarons que digo yo macarrones macarrones de dulces sol esto había salido en reyes sociales como como spoiler ya de que iba a venir que siempre enseñan un producto queridos reyes magos de chovi a ver mira para los peques para que hagan a los reyes magos que gracia bueno ahí es un sorteo también entra en facebook salsa chovi del 1 al 31 de diciembre esto le leeré con tiempo si hay que alguna cosa para compartir os lo comparto igual puede participar todo el mundo no sé cuando lo lea lo veré vale el almendro cubitz eso está buenísimo lo he probado ya vale son unos cubos son de almendra este es el de chocolate hay varios sabores digamos que el almendro ha decidido no sólo hacer turrones como para navidad sino son productos de almendra todo el año muy bueno merece la pena está buenísimo a mirar otro almendro cúbic que este es de caramelo lo mismo son los sobres también hay cubos cuadrados vale las sopas sopa de cocido gourmet sopa de pollo gourmet sopa de verduras con quinoa genial estos están geniales para sobre todo para la navidad las típicas los típicos caldos estos navideños el año pasado bueno lo he recibido ya también mira de caldo soneto el año pasado me mandó una caja y este año también me la vuelta a mandar y para hacer nunca lo había hecho la típica solda de navidad con la sopa con los caldos busqué en internet varias recetas la típica típica está que es con la pasta el huevo duro el jamón buenísima y éstas pueden servir exactamente para lo mismo barquillos chocolate que buena pinta así que pone felices fiestas ya todo es campaña navideña frutos secos nature de la casa mira barrita de cereales aquí y de la casa de la casa naranja no sé si lo veis bien con la luz me viene por el belus se ve bien son como chocolate por fuera como los conguitos y en vez de tener cacahuete por dentro es naranja qué buena pinta qué más qué más pistachos bueno en esta casa somos unos fanáticos de los pistachos nos encantan qué más qué más ay qué mono mayonesa kids claro venía lo del rey mago claro es una promoción que vendrán uy pues esto lo vamos a tener que comprar porque a los niños se les va a caer la baba claro así que venía la mayonesa y ketchup y mayo kids ay mira cómo molena qué chulos por favor qué originales estas salsas la verdad es que salen buenas bueno voy a rectificar hay una de choví fue sí la del agridulce que yo soy muy de hacer el arroz para salsas agridulces y tal y la agridulce no me gustó pero las demás todas me gustan mucho eco este comida es el mismo que os he enseñado también en la 10 voz el mismito a ver la caja ahora tiramos por aquí cajas a ver qué hay leche pascual sin lactosa semi desnatada muy bien sin lactosa esta la guardaré cereales y semillas y va a decir que la guardaré para la niña no sé con avena maranto lino y leche sí también porque la sienta mala leche normal igual está de sin lactosa para probarla ideal sin lactosa vale esto es leche evaporada esto si alguien sabe decirme cómo se usa lo tengo que buscar la receta en internet me llevo una vez una se me ocurrió hacer una pasta como vayan aquí en la foto pero me sabía muy dulce entonces yo creo que lo hice mal yo vamos todo el mundo dice que sale buenísimo y a mí me salió mal seré yo la que lo hizo mal digo yo bueno vaya pues es una caja bastante maja uy queda aquí otra bolsa ah mira lo mismo de la casa pero estos son con arándanos se me está empezando a caer la baba mucho mucho vale aquí a ver que os lo pongo un poco para que la veáis me voy a alejar la caja está vacía bueno la que estoy liando se me caen más o menos para lo que veáis esto es ahora os miro los precios mirad este es el flyer que venía por atrás con el precio y por aquí eh... sorteamos de gustalovers estrenamos nueva cajita parece ser que el formato este verde de la cajita mira esto que he pegado el formato verde de la cajita es nuevo vale eh... lo mejor que mejor fecha que la navidad para representar para presentar nuestro nuevo diseño de la de gustavos vale pues hay un concurso para que la gente comparta como está probando los productos de la de gustavos es hasta el día de diciembre y sortean tres cajetas vale fantástico pues lo cuando eso utilizaré los gastas para las redes sociales luego que más los productos los precios de cada uno de los productos como podéis ver la caja de noviembre la de pascual valía 1,49 la salsa chovi en mi caso era mayonesa mayo kits 1,29 las sopas de gallina blanca 1,25 cada una pues el total 3,75 los sobres del almendro 1,25 cada uno 2,50 la leche evaporada 2,50 el eco 1,30 mira pensé que el eco valía más nature la barrita de cereales de la casa 0,60 y los momentos de la casa de mi momento los que son de chocolate que vienen rellenos con las frutitas estoy deseando probarles esos valen 1 euro cada uno 2 euros los barquillos esos valían 1,89 los pistachos 4,99 como veis es una bolsa bastante maja la de los pistachos y el dulce sol 1,35 yo los macarones estos tienen mucha fama pero yo no sé por qué a mí nunca me han llamado demasiado la atención me gusta más cualquier otra cosa están buenos aunque le guste el dulce pero vamos yo donde estén lo del almendro que se quite todo así lo digo y estos bueno que os parece os enseño bien la caja ay no os he dicho el total que le he calculado antes bueno os he dicho los precios y el total antes he calculado hubiera 23,66 vale pues la caja vale casi cerca de unos perdona 23 si he dicho bien casi 24 euros entonces habitualmente se paga por la caja 14,99 la primera caja si la queréis probar ya como os he dicho no hay permanencia no hay permanencia quiero decir que si os gusta esta caja la podéis pedir la podéis probar vale 7,99 como las suscripciones es una mensual si queréis elegir la mensual solo pagáis los 7,99 y recibís esta caja tal cual yo creo que por 7,99 es una caja fantástica me imagino que la han hecho así también muy bien por el cambio de packaging de la caja que se acerca la navidad y todo esto pero me parece que es una caja majísima por 7,99 como os he dicho y tan majísima vamos que los productos valen casi 24 euros así que quien se anime dejo los enlaces abajo y podéis aprovechar la promoción que os sale toda la caja 7,99 besitos amores chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.